Los deportistas que acuden a las instalaciones del Complejo Ejército de la Revolución, comúnmente conocido como las Canchas del Venus en Morelia, tendrán ahora instalaciones más adecuadas para la realización de su práctica deportiva. Así lo constató el gobernador Salvador Jara Guerrero al ser el primer usuario de la trotapista, que fue una de las recientes novedades del lugar. El mandatario estatal dijo que se trabaja para que los michoacanos tengan acceso a instalaciones deportivas de calidad. Va a haber una nueva inversión federal para nuevas instalaciones también, que nos van a colocar, como les digo, sin duda, en los primeros lugares a nivel nacional de instalaciones deportivas y además este año traeremos varios eventos internacionales de deporte. Las mejoras en el Complejo Deportivo Ejército de la Revolución se dieron en el Auditorio Polivalente, en baños y regaderas, así como en espacios para tres diferentes deportes. Además de tiro con arco, pues la trotapista que ya está el señor gobernador, que ya ahorita nos va a decir qué tal le pareció la trotapista, y un auditorio multimedia que va a ver voleibol y otras actividades. Los usuarios de las instalaciones deportivas se mostraron complacidos con este espacio que diariamente es ocupado por cientos de deportistas morelianos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.